Te voy a romper el celular ¿Por qué? Se me sacó una foto No te saqué foto No, no me interesa Si... Si aparezco yo en alguna parte de tu celular te voy a romper el celular Jejeje ¿Por qué? ¿Se rompe? ¿El celular? Si, no tengo una idea común Te tirás el piso y se te rompe Bye ¿Por qué no me sacan fotos? No te estoy sacando fotos Estoy filmando, peor Borralo Le pasa que el... Divi... Eh... Tiene cierta en un 2 o 3% de señores indígenas Y esa señores indígena Le quedó en la cosa Si te sacan... Si te sacan una foto Le estás robando el alma Fijá, juntate con mi vieja